¿Por qué Petro dice que Hidroituango es un peligro? El presidente Gustavo Petro de Nuevo Centra su mirada hacia el departamento de Antioquia, pero no para desembolsar los recursos para las vías 4G, sino para criticar a empresas públicas de Medellín por los planes de gestión de riesgo en caso de presentarse una emergencia con Hidroituango. Manifestó Petro que se corre un peligro con Hidroituango y que no se tiene conciencia y en ese sentido el PM tiene que cubrir con los planes de emergencia en caso de suceder una eventualidad. Agregó al mandatario que el gobierno nacional tiene que definir al PM porque eso está quedando en pañales, dietas no existe y queda primero la vida que el negocio. Entretanto, pidió el jefe de Estado a la UNGRD que exija al PM los planes de mitigación ante cualquier eventualidad. Ante estas declaraciones, reaccionó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que manifestó su descontento e indicó que estos señalamientos generan un clima de confrontación por parte del presidente Petro. En lo seguido, Pico solicitó una colaboración más constructiva por parte del gobierno nacional, al tiempo que lamentó que esas declaraciones solo dejan ver una actitud hostil hacia el departamento. Antioquia está bajo fuego del gobierno nacional, eso no tiene sentido. Yo creo que esto tiene que parar, ya todos los días algo contra Antioquia, pero me preocupa es todo el día cómo es la confrontación, la confrontación y la confrontación permanente. Yo no voy a caer en estas confrontaciones. Enfatizó al mandatario en la capital de Antioquia, Durante la contingencia más crítica y más grave que llegamos a tener, tanto en el 2018 y 2019, que me correspondió liderar, no se dio la pérdida de una sola vida, sobre yo. Fue claro que el alcalde al manifestar la importancia del trabajo en conjunto para abordar temas de preocupación, en este caso, hidro-hitoral.